Resistiré Y aunque el viento sopla afuera Te sigo en pie ¿Y sabes qué? Cuando nos volvamos a ver Voy a abrazarte más fuerte Colgaremos las armas, miraremos diferente Porque el mundo se arrepiente Porque el mundo se arrepiente Y cuando nos volvamos a ver No pienso soltarte en meses Colgaremos las armas, miraremos diferente Porque el mundo se arrepiente